Cuando terminé la primera tanda de jamoncillo me hice de almorzar más o menos a la una y media Y preparé las siguientes dos tandas de jamoncillo Esta versión de jamoncillo más rápida lleva mantequilla, azúcar morena, vainilla y leche condensada y está buenísima Dejé todo listo, fui al gimnasio, regresé y me hice mi café de la tarde Lleva dos shots de espresso y me la hago en esta maquinita que me compré Que fue por cierto una muy buena inversión Una cucharadita de azúcar de coco, leche de almendra y está buenísima También me tomé mi proteína para hacer músculo Y estos polvitos verdes que compré aquí en TikTok que decidí probar y me gustaron No vendo nada de esto, solo les muestro mi rutina Molí la nuez para el jamoncillo, batí todas las tandas Refrigeré y terminé mi día a las 6.15, adiós